Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo una semana más a Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, vamos a contar y ver en imágenes de lo que ha dado de sí esta semana en cuanto a información se refiere. Ya lo sabrán, anoche comenzó, arrancó oficialmente esta campaña electoral y sobre esto vamos a preguntar en nuestra encuesta de esta semana. ¿Va a cambiar usted su voto respecto a las elecciones del 20 de diciembre? Vamos a ver qué dice la gente. Yo creo que voy a votar a los mismos. ¿Por qué? Porque me gustan un poco las ideas que tienen. De momento estoy pensando por qué tiene que cambiar muchas cosas y tenemos que votar con un poco de cambio. Mismos argumentos y mismo, vamos, pienso de votar a los mismos porque tienen las mismas ideas y yo tengo las mismas ideas y no ha cambiado nada para mí. Pues aún me lo estoy pensando, no lo tengo nada claro todavía. Yo voy a cambiar. Bueno, está un poco que no se sabe quién y tal, pero bueno, me imagino yo, no puedo decir quién, pero cambiaré. Voy a votar a los mismos porque es los que más confianza me dan. Uy, pues seguro que a los mismos. Seguro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo soy un jubilado y hasta ahora voy cobrando. Yo no soy un político con esto, pero los que más me han favorecido y hasta ahora esto no falla. Y ahora los mejores estamos pendientes de que si las pensiones llegan a tomar por saco o que puede pasar, pues deseando que continúe como estaba. Y ahora, sobre todo con la llegada del buen tiempo, tengan muy en cuenta nuestra recomendación de esta semana porque nuestra compañera Yolanda Tello nos va a recomendar un coche híbrido muy cómodo para nuestros desplazamientos. En Rimauto tienen el nuevo RAV4 híbrido. Es una pasada. Cambia la perspectiva y te ofrece una experiencia de conducción incomparable. Si quieres conocer mejor la poderosa alianza entre la tecnología híbrida y el RAV4, ven a Rimauto y pruébalo. Toyota. Siempre mejor. Gracias Yolanda por tu recomendación. Continuamos nosotros en Informativos Bajo Aragón. En este caso, para contarles qué tiempo va a hacer este fin de semana, Javier de Luna nos lo va a contar a continuación. Pero como siempre, yo les voy a dar un pequeño avance. Bajan las temperaturas y nos olvidamos del intenso calor de estos últimos días. Hoy nos encontramos en el Castillo de los Calatrabos de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Intenso calor el que hemos pasado estas últimas 48 horas. Pero como han comprobado, hoy ya hemos vuelto a valores más atemperados o más normales para la época del año en la que estamos. Hemos tenido valores por encima de 35 grados estos pasados días, pero sin embargo hoy disfrutamos ya de un ambiente bastante más fresco y en el que ya se están produciendo las primeras precipitaciones. Precipitaciones que esta tarde pueden tener continuidad, sobre todo en las sierras del Maestrasgo y del Matarraña, pero que ya mañana irán desapareciendo. Mañana tendremos un día despejado, soleado, con temperaturas en torno a 30 grados, pero que como ven ya no son esos 35 que tuvimos días pasados. El domingo será un calco al sábado, es decir, ambiente soleado, moderadamente caluroso, con ligero viento de cierzo del componente noroeste, que ayudará a mantener las precipitaciones a raya y sobre todo las noches más frescas que las de días pasados. Y para finalizar, haciendo referencia a este descenso de temperaturas, aunque lo van a notar más en zonas de sierra, recuerden, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Y qué ha pasado en esta semana en cuanto a información se refiere? Como siempre lo destacamos a continuación en titulares. Anoche arranque oficial de la campaña electoral, la tradicional pegada de carteles fue el pistoletazo de salida a 15 días de mensajes, propuestas y promesas sobre el futuro del país. En Alcañiz los grupos políticos salieron anoche a la calle y se prevé que también aquí sea una campaña movida. Sorpresa ayer en la encuesta del CIS, en la que se confirma la previsión de un vuelco histórico en Teruel, en el que el fin del bipartidismo estaría asegurado. Además de la entrada de Ciudadanos en el reparto de los tres escaños, la encuesta pone en duda el tercer diputado que se disputan entre PSOE y Unidos Podemos, con una tendencia favorable hacia los socialistas. El sorpaso, pues, no se descarta en Teruel y las encuestas lo dan por seguro en España. De confirmarse estos datos, el próximo 26 de junio, el vuelco no tendría precedentes en una provincia de un marcado carácter conservador que nunca ha roto el bipartidismo. No obstante, habrá que esperar a los indecisos que superan el 30%. Hoy se reúne la subcomisión de seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel de este año, que se firmó el martes en Madrid. Son 60 millones de euros en los que, según el Gobierno de Aragón y el Central, se va a dar prioridad a los proyectos que quedaron pendiente en la convocatoria 2014, por ejemplo, la estación de autobuses de Alcaniz, ahora mismo parada, y la rehabilitación del Hostal San Macario de Andorra. Y 200 militares de la UME han estado esta semana en diferentes puntos de la comarca del Matarraña, realizando prácticas enfocadas a la extinción de incendios. El martes, en Calaceite, llevaron a cabo una representación para que se pudiese ver por parte de los vecinos, tal y como estamos viendo en estas imágenes. Y esta semana de precampaña, pues la minería del carbón ha centrado gran parte de los mensajes de los principales partidos políticos. Esta semana también algunos de ellos se han desmarcado de esta defensa de la minería del carbón, como por ejemplo Izquierda Unida, el PP y Podemos. Y de todo esto se habló anoche en una reunión celebrada en Ariño. Los representantes de Sanca en Ariño trasladaron a agentes políticos, sociales y empresariales de la Mesa Minera Esperanza con respecto a la inversión en la térmica y les aseguraron que seguirán aguantando el tirón por el fuerte compromiso y arraigo personal que une al presidente del grupo con la localidad de Ariño. Que Sanca siempre ha tenido el compromiso, tiene un compromiso grande con esta zona, puesto que lleva muchos años, empezó con una empresa familiar y siempre que ha podido ha tirado adelante con la zona. Endesa va cerrando contratos mensuales con Sanca de 40.000 toneladas el último hace tres días. Con esta incertidumbre la minera no hará movimientos por el momento. Están extrayendo, tienen compromiso, compromiso no, contrato con Endesa de proporcionar al mes 40.000 toneladas. 40.000 toneladas de carbón no son nada. Parece mucho, pero 40.000 toneladas son cuatro días de funcionamiento de la central. La central quema sobre 13-15.000 toneladas de carbón al día, en 24 horas. O sea que eso no es nada. Es su supervivencia. La Mesa ha decidido paralizar su actividad hasta el 26 de junio para no influir en el proceso electoral. Y este fin de semana, ¿qué deportes tenemos? Pues el torneo Benjamín de Fútbol 8 que se va a disputar en Alcañiz. Además, otros encuentros de ascenso y no nos olvidamos de eventos importantes como por ejemplo la marcha BTT que se va a celebrar en Agua Viva. Como siempre, nuestro compañero Javier Vilchez nos da más datos. Hoy nos hemos venido hasta la ciudad deportiva Santa María de Alcañiz porque este fin de semana se disputa aquí el tercer torneo Benjamín de Fútbol 8. 8 equipos de diferentes localidades van a participar en este torneo. Entre ellos, representantes de Alcañiz, de Andorra y de Caspe. Y también aquí, el domingo por la mañana, el infantil de Alcañiz va a disputar el partido de ida de ascenso a división de honor. También, los alevines de Alcañiz disputan este fin de semana, en este caso en Zaragoza, la final de la Copa Federación. Y el Caspe, el cadete, en casa, en Caspe, disfrutará el partido de vuelta de ascenso a la división honor cadete. Pero este fin de semana tenemos otras actividades deportivas. Por ejemplo, en Las Tancas se va a disfrutar el Campeonato de Aragón de Salvamento. También, en Aguaíba, tenemos una nueva edición de la BTT de esta localidad. Y en Andorra se disfruta la sexta prueba puntual del Campeonato de Aragón de Trial. Pues esto es todo, amigos. Solamente desearles que pasen un feliz fin de semana deportivo. Y ya con el buen tiempo encima, ¿qué podemos hacer en el territorio para no aburrirnos? Eva Bielsa nos lo cuenta. ¿Todavía sin planes para el fin de semana? Atentos. El Bajo Martín acoge a última hora de esta tarde la noche en blanco. Con un bus pasando por Ijar, Albalate, La Puebla y Urrea de Gaén, podréis disfrutar de sus exposiciones en los museos. Y para los amantes de la gastronomía, pueden pasarse por Albalate del Arzobispo a la Feria de la Cereza. Y por Belmonte de San José a la Feria de la Trufa. Y precisamente, Alcañiz acoge el sábado por la noche el sólido rock, con un montón de conciertos y la rifa de un jamón solidario. Por otra parte, Alcoriza hace el domingo su tercera marcha senderista por la Asociación Española contra el Cáncer. Solo me queda desearles que pasen un muy buen fin de semana y, sobre todo, sean felices. ¿Te atreves a probar el nuevo Toyota RAV4 Hybrid? Te está esperando en Rimauto. Toyota, siempre mejor. Gracias, Yolanda, por tu recomendación y, de nuevo, gracias también a ustedes por acompañarnos una semana más y por ser fieles seguidores de los informativos que hacemos semanalmente en el Grupo de Comunicación La Comarca. Que pasen un buen fin de semana. Nosotros volvemos la semana que viene, el viernes. Pero hasta ese momento, recuerden, pueden estar informados en los diferentes canales de comunicación de este grupo, en lacomarca.net, en lacomarca.tv y, ya lo saben, en la nueva aplicación móvil que ha desarrollado y ha impulsado este grupo de comunicación. Hasta el viernes. ¡Gracias!